Este tema también estaremos grabando, así que está nuevecito para ustedes con mucho cariño. Bien como no, el orgullo también de por acá, de estos sectores, el colega Percelio Sandaña, se inspiró grandemente y el alguacil la trae para todos ustedes en el bar Wilsey, dice, me cautivaste el corazón. Vaya pidiendo mía, viene Julio. ¡Vaya pidiendo mía! ¡Vaya! Desde que te vi me cautivaste el corazón, que eres mi amor soñado. También es motivo de mi miración, bebé, del cual estoy enamorado. Así vení con el lindo sentimiento, que no dejo de pensar en ti, algo incontrolable que llevo muy dentro, bebé, desde que te conocí. Desde que te vi me cautivaste el corazón, que eres mi amor soñado. También es motivo de mi miración, bebé, del cual estoy enamorado. Si vení con el lindo sentimiento, que no dejo de pensar en ti, algo incontrolable que llevo muy dentro, bebé, desde que te conocí. Me fascina tu presencia, mujer, no te aparte de mi lado, porque a mí me da la vida que es querer, y también sentirse amado. ¡Vaya! 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 No sé qué va de verdad Si te sale de muerte en condición Eres mi amor soñado También el motivo de mi miración De que ser cual estoy enamorado Pintos en la mano cuando se quiera de verdad Para los de mi vida, de mi felicidad Contamos con Dios que nos dio su bendición Para que vivamos hasta la eternidad Pintos en la mano cuando se quiera de verdad Para los de mi vida, de mi felicidad Contamos con Dios que nos dio su bendición Para que vivamos hasta la eternidad Pintos en la mano cuando se quiera de verdad Para los de mi vida, de mi felicidad Contamos con Dios que nos dio su bendición Para que vivamos hasta la eternidad Ay, 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 mi vida De que activa este corazón Eres mi consentida Y yo te doy todo mi amor Ay, 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 mi vida De que activa este corazón Era mi consentida Y yo te doy todo mi amor ¡Y yo te doy todo mi amor! 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 ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sal! ¡Sigue, sal! ¡Sigue, sal! ¡Sigue! ¡Sigue, sal! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! Sigue, 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 sigue. Y así, señoras y señores, en el cuarto aniversario de Sons del Valle, aquí están los seguidores. ¡Qué manera! ¡Oye, mamacita, dice la melodía! ¡Que cautivaste el corazón! ¡Sí, el artista, que sigue brillando con luz propia! ¡En Alguacila! ¡Hija! ¡Y a través de ese HT! ¡Sí, señoras! ¡Vaya, Rigobardo! ¡Adiós, Acoba! ¡Fuera! ¡Vaya, Julito! ¡Arriba, Julito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, ah!